¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? Cuando la fatiga te abruma y las dudas te acosan, es el momento ideal para activar tu modo bestia. Y no, no me refiero a la fuerza física. El modo bestia es mucho más que eso, es una fuerza mental, viene del corazón, es pura determinación. Imagínate en tu punto más bajo. Te sientes abatido, exhausto, sin energía. ¿Pero sabes qué? Es en ese preciso instante cuando surge la oportunidad de transformarte. Te concentras. Cierras los ojos, respiras hondo y encuentras fuerzas donde no parecía haberlas. El modo bestia es esa energía que te impulsa a romper tus propios límites. A conquistar lo que parecía imposible. No se trata de ser el más fuerte físicamente, sino de tener una voluntad inquebrantable. Es la decisión de seguir adelante sin importar los obstáculos que encuentres. Activa tu modo bestia cuando sientas que el mundo te da la espalda. Cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando te digan que no puedes, que es inalcanzable. Porque es en esos momentos de máxima tensión cuando más creces, cuando más aprendes. El modo bestia no acepta excusas. No espera a que las condiciones sean perfectas. Simplemente, avanza. Es darlo todo o nada. Es entregarlo todo, sin reservas. ¿Recuerdas ese proyecto que parecía imposible? Esa meta que te parecía un sueño lejano. Con el modo bestia, esas barreras se convierten en retos que puedes superar. Cada tropiezo, cada error, se transforma en un peldaño hacia el éxito. No hay vuelta atrás. Cuando activas tu modo bestia, te comprometes a avanzar, a no rendirte, a luchar con todo tu ser. Porque sabes que dentro de ti recibe una fuerza indomable, esperando a ser liberada. Así que, la próxima vez que sientas que ya no puedes más, recuerda esto. El modo bestia está dentro de ti. Solo espera a que lo actives. Y cuando lo hagas, nada podrá detenerte. Adelante, emprendedor. Transforma tu vida con el modo bestia. No te pongas límites. Derriba tus barreras. Y alcanza lo imposible. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.